Bienvenidos todos ustedes, a este, su canal Momento de Oración. Queridos amigos, en este instante de reflexión y conexión espiritual, nos adentramos en las palabras reconfortantes del Salmo 23. Este pasaje bíblico, lleno de sabiduría y consuelo, nos brinda un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. A medida que enfrentamos desafíos y adversidades, encontramos en este Salmo un faro de esperanza y una fuente de fortaleza. Imaginemos por un momento las situaciones difíciles que a menudo nos rodean, los momentos de incertidumbre, las pruebas que ponen a prueba nuestra resistencia emocional y espiritual, los valles oscuros que nos desafían a mantenernos en pie. En medio de todo esto, surge la voz serena y amorosa del Salmo 23, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha. Las palabras del Salmo 23 nos invitan a contemplar la figura del buen pastor, aquel que guía y protege a su rebaño. Esta imagen resuena profundamente en nuestras almas, ofreciéndonos seguridad en medio de la inseguridad, dirección en medio de la confusión y consuelo en medio del dolor. Siéntete con la libertad, de escribir tu petición en los comentarios, o si deseas escribe sólo amén, y así sabré que esta oración te ha sido útil. Dale me gusta al video y suscríbete, para que recibas más oraciones. Gracias por estar aquí. En los siguientes momentos, nos sumergiremos en la oración inspirada por el Salmo 23, buscando en ella un refugio espiritual que nos renueve y fortalezca. A través de estas palabras, encontraremos consuelo en medio de la tribulación, sanación en medio de la herida y la certeza de que, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, la luz de la esperanza siempre brilla en lo profundo de nuestro ser. Así que, queridos amigos, permitámonos un momento de paz y serenidad mientras nos sumergimos en esta poderosa oración basada en el Salmo 23. Que cada palabra que pronunciemos sea un eco de confianza en la guía divina, y que, en este instante, encuentres la tranquilidad y la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier situación con valentía y esperanza. Comencemos la oración. Querido Dios, en los momentos de dificultad y oscuridad, recurro a ti con el corazón abierto. Tu amor y guía son mi refugio seguro. Así como el pastor cuida de sus ovejas, sé que me cuidas con amor infinito. Aunque atraviese valles profundos y sombríos, no temeré en mal alguno, porque sé que estás a mi lado. Tu vara y tu callado me consuelan, brindándome fuerza y apoyo en medio de las pruebas. Preparas una mesa delante de mis adversarios, me llenas de bendiciones y provisión incluso en medio de los desafíos. Mi cabeza se inclina ante tu generosidad y mis ojos se elevan hacia ti, buscando siempre tu paz y dirección. En esos momentos de incertidumbre, me recuerdas que tu bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tu amor incondicional nunca me abandona y tu gracia me sostiene en cada paso. Tú eres mi refugio y fortaleza, mi roca firme en la tormenta. Confío en que me guiarás por senderos de justicia, incluso cuando los caminos parezcan difíciles de comprender. Cuando el miedo y la ansiedad intenten apoderarse de mi corazón, me recuerdo a mí mismo que tú estás conmigo, tu vara y tu callado me protegen y me conducen hacia la calma. Oh Señor, en medio de las pruebas y tribulaciones, sé que estás tejiendo un propósito mayor. En tu amor infinito, encuentro consuelo y seguridad, y mi fe se renueva al recordar que moraré en tu casa por siempre. Gracias, Dios, por ser mi pastor y mi guía en todo momento. En tus manos pongo mis cargas y dificultades, confiando en que tu amor y cuidado me sostendrán. Amado Dios, cuando las sombras de la adversidad se ciernen sobre mí, encuentro consuelo en tus palabras eternas. El Salmo 23 es mi refugio en los momentos difíciles, una melodía que calma mi alma inquieta. Eres mi pastor, el cuidador supremo de mi ser. Aunque las pruebas parezcan inmensas, me aseguro de que estás a mi lado, guiándome con tu sabiduría y amor infinito. A través de los valles oscuros, donde el temor intenta prevalecer, encuentro fortaleza en tu presencia. Tu vara y tu callado me protegen, despejan mis dudas y me infunden valor para seguir adelante. En medio de las luchas y los desafíos, preparas una mesa de abundancia y bendición ante mí. Aunque mis enemigos puedan intentar intimidarme, tu gracia me rodea, me nutre y me sostiene. Mis ojos se alzan hacia los cielos, buscando tu luz en medio de la oscuridad. Tú eres mi guía, mi faro en la tormenta, y encuentro paz al recordar que estás conmigo. Tu bondad y misericordia son inagotables, y me siguen cada día. Aunque las circunstancias cambien, sé que tu amor permanece constante, llenando mi corazón de gratitud y esperanza. Tú eres mi refugio, mi lugar seguro donde encuentro descanso y restauración. Confío en que me guiarás por caminos de justicia y verdad, alejándome de todo mal. En momentos de incertidumbre, me apoyo en tu firmeza. Cuando el mundo parece agitarse, eres mi ancla, mi roca inquebrantable en quien encuentro paz y seguridad. Querido Dios, a medida que enfrento las dificultades de la vida, reafirmo mi fe en ti. Tu presencia me fortalece, tu amor me sostiene y tu palabra me ilumina el camino. En medio de las tormentas, en las horas más oscuras, confío en tu promesa de que moraré en tu casa por siempre. Gracias por tu cuidado constante y tu gracia inmerecida. Oh Señor, en medio de las tribulaciones y las tormentas de la vida, recurro al Salmo 23 como un bálsamo para mi alma atribulada. En tus palabras encuentro consuelo y esperanza, un recordatorio de que nunca estoy solo, incluso en los momentos más difíciles. Eres mi pastor, mi guía compasivo que me lleva por caminos de rectitud. Aunque los obstáculos parezcan insuperables, confío en tu dirección y en tu plan perfecto para mi vida. Cuando enfrento momentos de dolor y oscuridad, no temo mal alguno, porque sé que estás conmigo. Tu vara y tu callado me brindan seguridad y protección, recordándome que tu amor es mi escudo ante cualquier adversidad. En los momentos de agotamiento y desánimo, me das reposo en verdes praderas y me llevas junto a aguas tranquilas. Tu paz trasciende mis circunstancias y restaura mi espíritu fatigado. Aún en medio de la confrontación con mis enemigos, me ungiste con tu aceite y mi copa rebosa de tus bendiciones. Tu gracia y tu bondad son mis compañeras constantes, guiándome por senderos de rectitud. En las sombras más densas de la vida, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me confortan, recordándome que eres mi protector y mi consuelo en todo momento. En la mesa de la adversidad, preparas un banquete de fortaleza y coraje. Aunque los desafíos parezcan abrumadores, me siento empoderado por tu presencia y por tu amor incondicional. Tu amor y tu misericordia me acompañan en cada paso del camino, y puedo confiar en que tu gracia me seguirá todos los días de mi vida. Eres mi refugio seguro en medio de la tormenta. Oh Señor, te agradezco por el consuelo y la seguridad que encuentro en tus palabras. En momentos de angustia, me aferraré al Salmo 23, recordando que eres mi pastor fiel, y no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Que tu paz y tu fortaleza llenen mi corazón en todo momento, permitiéndome enfrentar cualquier desafío con la confianza de que tú eres mi guía y mi protector. Oh Señor, en momentos de incertidumbre y dificultad, me refugio en las palabras del Salmo 23 como un faro de esperanza y consuelo. Tu guía y cuidado son como un bálsamo para mi alma cansada y angustiada. Eres mi pastor, mi guía compasivo que me lleva por senderos seguros. En medio de las dificultades, confío en tu sabiduría y dirección, sabiendo que cada paso que doy está bajo tu mirada amorosa. Aunque me encuentre en valles oscuros y sombríos, no temeré mal alguno, porque sé que estás conmigo. Tu presencia y tu apoyo me infunden coraje para enfrentar cualquier desafío que se presente. Tu vara y tu callado me brindan protección y corrección, recordándome que eres mi guía y mi disciplinador amoroso. En cada corrección encuentro oportunidad de crecimiento y mejora. En medio de las luchas y las batallas, tú me preparas una mesa de abundancia espiritual. A pesar de las adversidades, encuentro fortaleza en tu presencia y en tus promesas que renuevan mi espíritu. Tu unción con aceite es un recordatorio de tu favor y gracia sobre mí. Mi copa rebosa con tus bendiciones y encuentro consuelo en medio de las dificultades, sabiendo que eres quien llena mi vida de significado. En los momentos de agotamiento y cansancio, encuentro refugio en tu presencia. Me llevas a lugares de descanso y restauración, donde mi alma encuentra alivio y paz. Aún en la presencia de aquellos que desean dañarme, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Tu amor y protección son mi fortaleza, y encuentro consuelo en saber que tú velas por mí. Tus bondad y misericordia me siguen día a día, recordándome que estoy bajo tu cuidado constante. Tu amor es inquebrantable, y puedo confiar en que siempre estarás a mi lado. Oh Señor, en momentos de tormenta y tribulación, me aferro al Salmo 23 como un ancla de esperanza. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, y en tu presencia encuentro consuelo y paz. Te agradezco por ser mi pastor fiel, por guiarme en cada paso y por sostenerme en medio de las pruebas. Confiaré en ti en todo momento, sabiendo que tu amor y cuidado me acompañan. Oh Señor, en la oscuridad de las dificultades y los desafíos, recurro al Salmo 23 como una fuente de luz y fortaleza. Tú eres mi pastor amoroso, y en tu guía encuentro paz y seguridad. Aunque los caminos puedan ser escarpados y llenos de obstáculos, confío en que me conducirás hacia aguas tranquilas y verdes praderas. En medio de la confusión, encuentro claridad en tu dirección. En momentos de temor y ansiedad, encuentro refugio en tu presencia cercana. Tu vara y tu callado me protegen y me guían, disipando mis temores y llenando mi corazón de confianza. A pesar de las adversidades que puedan rodearme, tú preparas una mesa ante mí, llena de bendiciones y provisión. Tu gracia y favor son mi sustento, y en medio de la tormenta, encuentro tu paz. En momentos de dolor y aflicción, encuentro consuelo en tu compañía. Tu unción con aceite restaura mi alma y alivia mis heridas. Eres mi sanador y mi restaurador, y en ti hallaré descanso. Aun cuando transite por valles oscuros y sombríos, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu presencia y tu amor son mi fortaleza, y confío en que me guiarás hacia la luz y la victoria. Tus bondades y misericordias me siguen todos los días de mi vida. Tu amor es inagotable, y en ti encuentro gracia para enfrentar cada día con esperanza y valentía. Oh Señor, en momentos de debilidad y desfallecimiento, me aferro a tus promesas en el Salmo 23. Eres mi refugio seguro, mi protector y mi pastor. En ti encuentro consuelo y fortaleza. Te agradezco por tu amor constante y por cuidar de cada detalle de mi vida. Confío en que tu bondad me acompañará siempre, y en tu presencia hallaré paz y reposo. En medio de las tormentas que puedan surgir en mi vida, oh Señor, encuentro consuelo en tus palabras en el Salmo 23. Tú eres mi guía y mi protector, y en ti confío plenamente. Aunque las dificultades puedan intentar quebrantar mi espíritu, sé que tú estás a mi lado, fortaleciéndome con tu amor y tu gracia. Tu presencia es mi mayor fortaleza en tiempos de adversidad. En momentos de incertidumbre, encuentro paz al recordar que tú eres mi pastor, cuidando de cada detalle de mi existencia. Tus caminos son perfectos, y en tu dirección encuentro seguridad. Aun cuando enfrento obstáculos aparentemente insuperables, sé que tu callado me protege y me sostiene. Tu guía es certera, y en tus manos hallaré el camino seguro a seguir. En el fragor de las batallas emocionales y espirituales, confío en que me ungirás con aceite de sanidad y restauración. Tu gracia es mi bálsamo, y en tu poder encuentro alivio y renovación. Tú preparas una mesa para mí, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Tu provisión es abundante, y en tu generosidad encuentro fortaleza para enfrentar cada desafío. Oh Señor, en los momentos de soledad y tristeza, encuentro consuelo en tu amor incondicional. Aunque los valles de la vida puedan ser oscuros, sé que me guiarás hacia la luz de tu amor eterno. Tu bondad y misericordia me siguen en cada paso que doy. Aunque pueda sentirme perdido en medio de la adversidad, confío en que tu amor me llevará hacia la victoria y la superación. En momentos de agotamiento y desánimo, encuentro fuerzas en tu presencia. Tú renuevas mi ser, y en tu compañía hallaré la fortaleza para continuar, sabiendo que nunca me abandonarás. Oh Dios, en la quietud de la noche, elevo mi voz con gratitud por tus promesas en el Salmo 23. Confío en que me llevarás a través de cualquier situación, y en ti encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén.